Un robo afectó a las oficinas del Servicio Nacional de Pesca en Puerto Montt, ilícito perpetrado esta madrugada en el segundo piso del edificio Boulevard en calle Talca número 60. Los delincuentes, todos masculinos, ingresaron por el segundo piso escalando la techumbre de los edificios aledaños y fracturando un vidrio. ¡Gracias!